y bendiciones aquí estamos que disquechando mecánica dejen que les muestre que estamos haciendo en detalle del día fíjense que les tengo una historia muy 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 buena de contar de la historia quién sabe para quién son estos para qué son que es el propósito de ellos para qué sirven para que funcionan en que les muestre déjenme saber la historia que casi yo nunca voy a los troques que ven en la herramienta pero el otro día fui específicamente por un dado especial un dado muy muy delgada entonces lo agarré lo compré y que me dice el amigo sabes que tenemos estos vasitos para poner las tuercas los tornillos y te lo estamos vendiendo muy bonito son los verdes da y digo cuánto dice valen 89 dólares digo ahí amigo suelto la risa digo no 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 tú andas en caminos malos amigos para 80 dólares 89 por unos pasitos para tornillos y aquí tengo los míos mira aquí tengo mi jarrito agua mineral grandote acá tengo el otro que quiero yo de 80 dólares para que es lo mismo mira cómo me sirven y para la otra semana para otro trabajo agarro otro vaso más nuevo más adecuado diferentes colores la otra vez agarro uno azul porque este es rojo y así no la llevamos están gustando los vídeos adiós 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 adiós